¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavalier de AthleanX Español.com Soy Jesse Leico de AthleanX Español.com ¿Qué significa separado? ¿Qué? Oh, mostrando los tríceps Debo trabajar mis ángulos Siendo delgado, debes presumir lo que tienes ¿Ok? Te puedes relajar, está bien Ok, entonces, hablemos de los tipos delgados ¿Ok? Porque ese es el tema del video Tipos delgados como Jesse Era delgado O que antes lo eran Ahora más fornido debido a su arduo trabajo Nos vamos a enfocar en los brazos Porque muchas veces los brazos se quedarán atrás Hablando del desarrollo al tiempo que lo demás crece Jesse aún tiene brazos delgados Así que hoy revisaremos una rutina que usamos Para ayudar a que empiecen a crecer Sin tener que reflexionar Que les quiero mostrar Y también les presentamos un nuevo formato El cual es hacerlo al mismo tiempo Jesse y yo haremos al mismo tiempo la rutina Y les mostraré la grabación al tiempo que comento lo que sucede Así que vayamos a esa rutina con el primer ejercicio Comenzamos esta rutina para bíceps Sobre una pared Para este combo de curl estricto y con trampa Algo que hice de forma dolorosa Con el gran CT Fletcher Justo aquí en esta misma pared Y hoy no será más sencillo Lo que hacemos es enfocarnos En elegir un peso que sea desafiante Para un rango de 5 a 6 repeticiones Nos debemos asegurar De no apoyarnos en el impulso En la versión estricta Lo bueno de esto es que la pared Sirve como una retroalimentación Para evitar ese impulso extra Porque debes mantener la cabeza a la espalda Y el trasero en contacto con la pared A través de todo el set Correcto Después nos alejamos de la pared Y lo convertimos inmediatamente en un superset Me doy solo unos 10 segundos Para bajar la barra Sacudir un poco Y regreso de inmediato Para ahora utilizar el impulso Y permitirme continuar haciendo trampa Para sacar repeticiones adicionales Esto no es para sacrificar totalmente la forma Solo para permitir que ese impulso Me coloque en una posición Para hacer repeticiones con sobrecarga excéntrica Ya he mencionado antes Que la parte excéntrica Es una de las más importantes Que puedes hacer Si quieres hacer crecer esos bíceps Debes comenzar a aplicar Esa sobrecarga excéntrica Y para mí esta es la forma De hacer trampa concéntricamente Y después ralentizarla hacia abajo Y cuando es turno para Jesse Cabe destacar que con un peso menor Lo que sea Sigue haciendo lo mismo Sintiendo lo mismo que yo Solo a diferente nivel Lo hace con un agarre un poco más cerrado Si, lo hice así Porque es un poco más cómodo Para mis muñecas Con la barra Z Tienes esa opción Si Hacerlo amplio o cerrado A mí me gusta un poco más amplio ¿Qué opinas aquí? ¿Se siente mucho más difícil De esta forma estricta? No nos damos cuenta Qué tanto usamos el impulso Para hacer trampa No, realmente no Es hasta que debes Mantenerte en contacto Con la pared todo el tiempo Que te das una idea De cómo es el movimiento estricto Después te alejas de la pared Y continúo con la versión con trampa Y esa sobrecarga excéntrica Como decías La sensación es única Ese es solo el primer ejercicio En la rutina Hay mucho más De hecho Tu favorito A continuación Hablamos de un ejercicio combinado Que es en parte Un curl de mesero Y un curl de araña Tu favorito El curl de mesero Lo hice por 30 días Jesse hizo este ejercicio Por 30 días El asunto es este Tomamos una banca inclinada Y nos recostamos De forma inversa Solo con una mancuerna Tomándola por debajo Aquí tenemos Los beneficios Del curl de araña Lo que lleva a los bíceps En ese estado de contracción máxima En la parte alta Algo muy diferente A experimentar Contra la curva de fuerza En un curl normal Estando de pie Además podemos eliminar A los antebrazos De la ecuación Que a veces tienden A dominar el movimiento Especialmente Cuando nos cansamos Así permitimos Que las muñecas Se doblen hacia atrás Con la mancuerna Y en todo lo que nos enfocamos Es levantar esa mancuerna Hacia arriba Y cuando Jesse lo hace Obtiene el mismo efecto De sobrecarga Y eso no es lo único Que logra aquí Obviamente Has trabajado En desarrollar todo tu físico Al desarrollar fuerza En todos tus levantamientos grandes Todos han visto Tu peso muerto Y squats Pero ¿Cómo se integra eso aquí? Bueno El ser más fuerte Es parte de mi entrenamiento En general No Pero ¿Quiero tener brazos más grandes? Por supuesto Quiero mejorar mi físico Así que hago esto Para lograrlo Está bien tener esas metas Que se superponen Si quieres brazos más grandes Puedes hacer esto Como ejercicio accesorio Hablando de desarrollar fuerza Sí Y en este caso Hacemos 3 sets De 8 a 10 repeticiones Lo que nos lleva Al último ejercicio Para los bíceps En esta rutina para brazos Algo que me encanta Y que he cubierto antes El curl de martillo Cruzando el cuerpo Jesse He aquí una pregunta Ok ¿Qué estoy trabajando aquí Con este ejercicio? Esa me la sé El braquial Ok Presumido ¿Por qué lo estamos trabajando En este punto? Porque le da más profundidad De adelante hacia atrás O más bien De lado a lado Es para llenar las mangas De tus playeras Con el grosor de tus brazos Sí Ok Ese es el objetivo aquí Si tu objetivo es estético Para llenar las mangas De tus playeras Por eso hacemos esto Ahora Diré esto La posición pronada De los antebrazos Actúa para aminorar La contribución de los bíceps Como supinador Así que obtenemos Más enfoque En la flexión del codo Lo cual cambiará El enfoque Hacia el braquial Correcto Habiendo explicado La ciencia detrás ¿Cómo se siente Cuando haces tu versión? Cuando lo hago Me siento muy bien A veces un poco melancólico Pero Hablo de cómo te sientes En los músculos que trabajas Oh Lo queremos saber De Jesse Ok Y tu estado de ánimo Definitivamente Siento más activación Del braquial Espera ¿Por qué te sientes melancólico? Bueno Estás vendiendo ganancias Deberías estar feliz Allá afuera hay gente muy cruel Ok Es verdad Comentarios crueles Comentadores crueles Ok Entonces Sientes trabajar al braquial Sí Y sientes ese ensanchamiento Para redondear Toda esta rutina Sí No es solo de arriba a abajo Sino de lado a lado Aquí hacemos de 2 a 3 sets De 10 a 12 repeticiones Con cada brazo Para terminar La primera mitad de la rutina Lo cual Nos lleva a los tríceps Con la porción de los bíceps Comenzando con levantamientos Compuestos pesados Haremos lo mismo aquí Pero vamos a cambiar el enfoque Si los bíceps Comenzaron de forma estricta Y después usamos Un poco de impulso Esto irá en dirección contraria Comenzaremos con ayuda extra E impulso Que después Irá hacia algo más estricto En la segunda parte Y lo primero que me ves hacer aquí Es la extensión para tríceps recostado Pero la hacemos con elongación extra Para la cabeza larga Al tiempo que bajo A cada repetición Permito que los brazos Se hondan ligeramente Para aplicar un poco más De elongación En la cabeza larga Y ayudar a reclutar Y empujar la barra hacia arriba Tan pronto como termine Con esta mitad No me detengo Inmediatamente voy a la segunda mitad Con una modificación Del press JM Es un poco más difícil Hacer estas En este punto Hablando del cansancio Pero solo dejas caer las manos Haciendo el objetivo Los deltoides anteriores En vez de ir Por detrás de la cabeza Y si estoy obteniendo ayuda De los hombros Y el pecho Para lograrlo Pero debido a la posición Cerrada en los codos La mayoría del trabajo Lo hacen los tríceps Cuando tú haces esto De nuevo ¿Qué es lo que sientes Especialmente en la parte elongada? Realmente noté Cansado Los músculos Hace que el peso ligero Se sienta más desafiante Y los hace trabajar más fuerte A pesar de que es menos peso Así que Un peso pesado Para un rango De 6 a 8 repeticiones Y las que sean Que puedas sacar En la segunda mitad 3 sets de esto Lo que nos lleva Al segundo ejercicio En la porción para tríceps De la rutina Es mi variación Predilecta del jalón Hacia abajo Lo llamamos El jalón balanceando Para tríceps Algo que ya cubrí antes El objetivo aquí Es mantener la cuerda Perpendicular A los antebrazos Durante todo el ejercicio Algo que no sucede En la versión normal Estacionaria Del jalón hacia abajo Pueden ver que Cuando empiezo La cuerda está Perpendicular a los antebrazos Colocando tanta tensión Como sea posible En los tríceps Y al tiempo que me balanceo Hacia atrás Al final Aún mantengo Una relación perpendicular De la cuerda Con mis antebrazos En la parte baja Así tengo mucha tensión En los tríceps Durante todo el rango De movimiento Jesse Cuando lo hiciste ¿Cómo te sentiste? ¿Te importa si me hago cargo A partir de aquí? Claro ¿Qué sentiste? Ok Hola amigos Hoy vamos a hablar De este jalón hacia abajo Donde Activas el bíceps Ese no es el bíceps Digo El tríceps Con el brachial Y la articulación del codo Ese no es el brachial Estás aquí Y jalas hacia abajo ¿Puedes regresar a Jesse Por favor? Oh mierda Está bien Entonces Jesse Sí ¿Qué es lo que más te gustó Del ejercicio? Lo que más me gustó Es qué tanto puedo sentir Tensión en los tríceps Al hacerlo Cuando hago la versión regular A veces siento que activo Un poco los hombros Y el pecho Probablemente porque Lo estoy haciendo mal Pero Con esta versión Del jalón para tríceps Realmente lo siento En los tríceps Es buena retroalimentación Ayuda a mantener Los codos más pegados Al costado Lo que siempre es algo bueno Para obtener más activación De los tríceps Tres sets de 10 a 12 Nos queda un ejercicio más Y también es un combo Y para terminar Vamos con un ejercicio ligero Uno que a la gente Le gusta relegar al basurero Porque no les gusta Pero Importa Es la patada de tríceps Y no solo nos quedaremos ahí La vamos a combinar Con otro ejercicio Inmediatamente después Cuando hago una patada de tríceps Me gusta hacerlas En una banca inclinada Recostado hacia abajo Porque elimino Cualquier impulso O balanceo Que genero Si lo estuviera haciendo de pie Lo he hecho de pie Y me gusta Pero de esta forma Me puedo concentrar En ejecutar el ejercicio Sin impulso La clave es mantener Los codos Detrás del cuerpo Tanto como sea posible Porque lo que quiero Es llevar a la cabeza larga A su estado de contracción máxima Y para lograrlo El brazo debe estar atrás Hacia extensión Detrás del cuerpo Pero aún no termino En cuanto acabe Con esa mitad Voy al suelo Y ejecuto mi ejercicio favorito Con peso corporal Que también tiende A llevar los brazos Hacia más extensión Que una flexión de diamante Es una variación De una flexión Que llamamos La flexión cobra Trato de llevar el pecho Al frente y hacia afuera Lo más que pueda Para que como mencioné Los brazos estén tan cerca De una posición extendida Como sea posible Durante el ejercicio Correcto Saco repeticiones Hasta que no pueda más De 2 a 3 sets Para la primera mitad Elijo peso Para un rango de 10 a 12 Y después voy hasta el fallo Sin saber cuántas podré sacar Especialmente en este punto De la rutina ¿Por qué a la gente No le gusta la patada de tríceps? Creo que es un gran ejercicio Y es grandioso Para desarrollar los tríceps Como puedes ver aquí No estás usando mucho peso Y algunos se sienten Un poco apenados Por el peso Que pueden manejar En este ejercicio Y existe una carencia En este ejercicio Que ni siquiera Te permitiría usar mucho peso Sin embargo No lo hace un mal ejercicio Solo debes adoptar el hecho Que las pesas No serán tan pesadas Como en otros ejercicios Pero juegan un papel Muy importante aquí Para llevar a los tríceps En esa posición De contracción máxima Como dije Particularmente En la cabeza larga Y después complementarla Con un ejercicio De peso corporal Y con eso Terminamos la rutina Para brazos Que Jesse ha estado haciendo Para desarrollar los suyos Y creo que ha tenido éxito Pienso que lucen muy bien Además de la fuerza Que estás desarrollando Buen trabajo Gracias Si quieren hacer la misma rutina La pueden seguir paso por paso Sets y repeticiones Si quieren un programa Completo para los brazos Está disponible en AtlinexEspanyol.com El programa definitivo Para brazos Es un gran comienzo Si les gusta este formato Si les gusta que Jesse No sufra solo Y explicar cómo nos sentimos Asegúrate de dejar Cómo te sientes debajo Mientras tanto Si aún no lo han hecho Suscríbanse Y activen las notificaciones Para no perderse Un nuevo video Cuando sea publicado Ok amigos Nos vemos pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!